Según datos del Banco de México, la canasta básica en este país es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia satisfaga todas sus necesidades básicas. Mucha canasta está formada por 80 productos, entre los que destaca vivienda, ya que en la lista se enumera electricidad, gas doméstico, larga distancia nacional, servicio de telefonía local y otros aspectos que no todos los mexicanos alcanzan a cubrir. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que con los sueldos que tenemos en nuestro país nos alcance para comprar todo esto? No, la verdad no alcanza. ¿Usted su canasta básica, cómo la hace? ¿Con qué la llena? ¿Con qué la arma? ¿Qué es lo básico que usted compra para su casa? Pues lo que es arroz, frijol, azúcar, tortilla, pan, huevo. Para la psicóloga Marcela López Castro, si un ser humano no tiene cubiertos los aspectos de las necesidades básicas, se pueden desencadenar problemas de índole social. Estamos hablando de que la persona, la comunidad va a sufrir estrés, es decir, va a sentir que las cosas no están funcionando como ellos, sus necesidades no están siendo cubiertas y eso se va a reflejar en diferentes modificaciones en las relaciones interpersonales. Y esa frustración y ese malestar se va a reflejar de muchas maneras. Desde incremento en los problemas educativos dentro del aula, los niños no tienen una buena atención o tienen problemas de conducta, hasta problemas entre los vecinos. Muchas personas en este país ven difícil cubrir todas estas necesidades, ya que los salarios, dicen, son insuficientes. Pienso que son cosas como que esenciales que tiene que haber en la casa. Vamos a pensar solamente en los nutrientes básicos. Tenemos el dinero que se genera en las familias, es suficiente para que estén bien alimentados, una alimentación en calidad y en cantidad para sus miembros. La respuesta sería, sin tener mayores fuentes de consulta, sería no, porque estamos teniendo un problema, Baja California tiene un problema importantísimo de obesidad infantil. La lista de la canasta básica en México incluye café soluble, café tostado, cerveza, reproductores de video, anticonceptivos y hormonales, autobuses foráneos, autobuses colectivos, bicicleta. Y según la definición, esto se debe de ver reflejado en calidad de vida y esparcimiento social, lo cual resulta poco factible por la falta de espacios de interacción social como las áreas verdes. La canasta básica que plantea el gobierno mexicano se habla, por ejemplo, de la vivienda. No sé si usted tenga casa propia, renta, si toda la vida ha tenido casa propia. No, no tengo casa propia. Rento. Rento. Entonces ahí ya no se cumple una de las partes, ¿verdad? No. Pero si otras satisfactores no se cumplen, como por ejemplo recreación, como por ejemplo espacios de convivencia que cada día tenemos menos, si observamos las colonias en Tijuana, tenemos grandes masas de personas viviendo, pero no hay espacios públicos o son muy reducidos los espacios públicos, entonces va a generar una insatisfacción y hay mayor roce social. Para Hola Californias, Jorge Nieto.